Hola amigos de YouTube, hoy en Cocina con David vamos a preparar pollo a la cerveza Ingredientes, pollo, cerveza, cebolla, salsa de tomate, aceite de oliva, sal y pimienta Empezamos salpimentando nuestro pollo, en este caso son alitas, pero puede ser cualquier parte del pollo, tanto el pollo entero troceado como pechugas En una cazuela con unas gotitas de aceite de oliva doramos nuestro pollo Debe estar bien fuerte para que coja un bonito color dorado Colocamos el pollo y no lo movemos para que se dore bien Cuando veamos que ha cogido un bonito color dorado le damos la vuelta Al de unos segundos que haya sellado por la otra parte lo retiramos No lo dejamos cocinar ya que se cocinará en la propia salsa En la misma cazuela donde hemos dorado el pollo añadimos la cebolla cortada en juliana Salpimentamos y rehogamos bien Dejamos cocinar a fuego medio hasta que veamos que esté medio cocinada Cuando la tengamos medio cocinada le añadimos un chorro generoso de salsa de tomate y lo mezclamos con la cebolla Añadimos el pollo a la cazuela Después añadimos nuestra cerveza En mi caso es negra y 0-0 pero puede ser la que más os guste Añadís un botellín Lo dejamos 5 minutos a media potencia con la tapa puesta para que se cocine el pollo Si es pechuga de pollo en tiras lo dejaremos menos minutos Y si es pollo troceado de mayor tamaño lo dejaríamos más tiempo Pasados los 5 minutos retiramos la tapa y subimos al fuego El pollo ya está casi cocinado Ahora queremos que la salsa reduzca y se vuelva más espesa Vamos cubriendo el pollo con la salsa con una cuchara para que se empape bien de todo el sabor En este momento sería perfecto añadir si queréis unas patatas cortadas en dados ya fritas O unos champiñones salteados O las dos Ambas le van muy bien a esta receta Así en estos últimos minutos se empaparían de todo el sabor Y ya tenemos listo nuestro pollo a la cerveza Os aconsejo probarlo porque queda impresionante Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Chau 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 Chau